Ahora a quien yo clamaré del polvo que me levantará que mis heridas sanarán Pobre fuerte es el nombre del Señor Pobre fuerte es el nombre del Señor Pobre fuerte es el nombre del Señor Amén. 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 El Señor nos bendiga. Amén. Bienvenido. Una vez más a la casa del Señor. Amén. Amén. El Señor nos bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Les voy a pedir que me. Ayúdenme a hacer una oración Pidiendo al Señor De su Santo Espíritu Para que sea con nosotros Una vez más en esta noche Así vamos a orar Padre Celestial Dios eterno bendito Dios Te damos gracias Señor Gracias por los milagros Que nos has hecho Gracias Señor Todo lo que tú nos has dado Los beneficios que vemos Padre gracias Glorificate Padre en este servicio Derrama tu gloria Sobre los que están presentes Sobre los que están viviendo en casa Los que van a ver Señor Glorificate Con tu Espíritu Santo Derrama tu gloria Sobre cada gente Cada nación Cada pueblo En el nombre de Jesús Glorificate Dios Con tu poder y tu gloria Gracias Padre Tú seas Señor con nosotros Que nos bendiga Si nos guardes Oh Dios Que todo sea agradable Y santifica a cada persona Oh Dios Que va a tomar paz Y santifica a Dios En el nombre de Jesús Padre Es agradable En lo que hagamos Que Dios Que en la gloria Apresura los pasos De tus hijos Que viene el Padre Para que también Señor Le demos la honra Y la gloria En el nombre glorioso De tu amado Amén Amén Así también vamos a estar Leyendo una escritura En el Salmo 42 Vamos a estar dando la lectura En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Me dicen todos los días Espera en Dios Porque aún He de alabarle Amén Salvación mía Y Dios mío En cuanto a mí En mi integridad Me has sustentado Y me has hecho Estar delante De ti Para siempre Amén Bendito sea Jehová El Dios Israel Por los siglos De los siglos Amén 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 Bendito sea La palabra del Señor Amén Así también Les voy a estar pidiendo Que oremos Por aquí Por los varones De esta iglesia local Para que el Señor Ponga el sentir El querer De que no nos apartemos De Él Por el contrario Que le sigamos Buscando Al Señor Así vamos a orar Por todos nosotros Los varones De esta iglesia local Amén Padre Santo Dios Eterno Bendito sea Que tú Dios Cuides Protejas Guardas Con tu poder Y tu gloria Tu mano fuerte Acá La barón De esta iglesia Derramas Torres Sobre de ellos Derrama De tu espíritu Para las chicarabanas Tu espíritu santo Dios Como en el Menos de ustedes Como en aquel día Señor Que estaban reunidos Derrama Tu espíritu Dios Así Señor Como cuando Moisés Señor Dios Señor Ayuda Y fue derramado Ese espíritu Sobre esos 70 ancianos Derrama Tu espíritu Dios Así como David Lo sentía Derrama Tu espíritu Así como Tanta gente Dios Ha experimentado Tu poder En el nombre En el nombre De esta iglesia Salva Señor A todo Barón Que no es Salvo Traigo Este lugar Los esposos De nuestras De nuestras Hermanas Padre Que vosotros Salvos Traigo Este lugar Y glorificate Dios Con tu poder Tu gloria Glorificate Con Cristo Santo Derrama Tu gracia Con tu visión Señor Sobre cada De todos Padre Adorar El nombre De nuestro Señor Que a eso Venimos Dios Nos bendiga Amén Gloria a Dios 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 Que me ve Cristo Y a su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 El libro de San Juan Capítulo 7 Capítulo 7 Versículo 33 7 Dice En el último Y gran día De la De la fiesta Jesús se puso En pie Y alzó La voz Diciendo Si alguno Tiene sed Venga a mí Y beba El que cree En mí Como dice La escritura De su interior Correrán Ríos De agua viva Esto dijo Esto dijo Del Espíritu Que había Que había De recibir Los que Creyese En él Pues No había Venido El Espíritu Santo Porque Jesús No había No había Sigo Aún Glorificado Glorio A Dios Glorio A Dios Hay Hay una parte De la Biblia Que No recuerdo Mientras Pero dice Que Que dice Que escudriñar Las escrituras ¿Verdad? Porque A vosotros Nos parece Que tenemos Vida ¿Verdad? Pero ellas Son las que Dan De testimonio De quien es Dios O quien es Jesús ¿Verdad? 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 A ver Bueno Y Leyendo esta parte De la escritura ¿Verdad? Dios La dio A esto ¿Verdad? O este sentido De compartir Con ustedes Para algunos Pues Para algunos Es ya fácil Saber esto De lo que Está hablando ¿Verdad? Dice que Si No lo tengo ahí Dice que Y son palabras Si alguno Tiene sed Venga A mí Y beba Y no Dice Que cree En mí Como dice La escritura ¿Verdad? Y Desde el interior Correrán Ruidos De agua A lo largo Pues En el capítulo 23 De Levítico Habla de las fiestas Que Eran Que mandó Dios A Por Moisés Y ¿Cuál De las fiestas? ¿Quién Recuerda Las fiestas? La Pascua Porque las Tenía muy Rápido Y Una de la mañana Me llegó Pues La información Yo no pensaba A decir Nada Pero Y siempre Me tenía la curiosidad Por saber Y Pues No nos habla Exactamente Bueno Para mí No Todavía no habla ¿Cuál sería? Si sería la última Pues ¿Cómo decir? Es la de los tabernacos Porque La última Ahora En el capítulo 23 Creo Los tabernacos En Levítico Capítulo 23 Y Llegando a esa Conclusión ¿Verdad? ¿Cómo Cuando escudriñas La palabra Porque empieza A acomodarse Las cosas ¿No? Porque Jesús No No más A eso También Sino Vino a cumplir Esas fiestas También Porque Esas fiestas Concuerdan Con Jesús Y Y Pensando En esto De los tabernacos ¿Verdad? El pueblo Hacía Sus Ahora sí Como Como Así Como si fuera Uno de campamento De camping ¿No? Afuera Hacía Y decía Por mandato ¿Verdad? Tenían que ser Con lojas Como de palmas O de árboles Pero no Tenían que ser Bien cubiertas Y Y ¿Cómo ¿Cómo Y Hacían Fiestas Y Daban Comida Mucha Comida Y Este Hacían Fiesta Y se gozaban Y no sé Creo En esas fiestas Porque Era cuando En la fiesta De los tabernáculos Era cuando Dios Los sacó De Egipto Y Lo mandó Perpetualmente Hacerlo ¿Verdad? Y Mañana Será Que Nosotros También Éramos Esclavos Y ahora Salimos A la libertad ¿Verdad? Para Alabar A Dios Por eso vino Jesús También a cumplir Eso Esa es Mi imaginación ¿No? Mi ley Porque En la Estabernáculos Fue eso Porque Dios Los sacó Y los 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 trajo En el desierto Por Cuarenta años Los trajo Ahí Pero Nunca Nunca Los dejó ¿Verdad? Siempre Estaba Del día En nube Y de noche En la columna De fuego Y yo Me quedaba Pensando Nada Porque Decía Jesús Si alguno Quiere Ser Venga A mí ¿Verdad? Y Es como Andar en el Desierto En mi Imaginación Cuando andaba Un desierto Al mundo Como Se llama En el Mundo Y Luego me Venieron Cántos Muchas cosas Me pasaban En mi Mente ¿Verdad? Pues el Canto Ese Que Nuestra Hermana Se lo sabe Más que yo ¿Verdad? Que me Corrijan Nuestra Hermana Jiménez Ese Canto Yo lo Canté ¿Verdad? Porque Yo no Le Decía O sea El Mundo Es un Desierto Dice Que Agua Para El Mundo No Puede Producir ¿No? Entonces Pues Bueno Hasta ahora Que termino Porque Porque El Canto Dice El Mundo Es un Desierto ¿Cómo Dice? Que Agua Para El Mundo No Puede Producir Y Lo Dice El Agua De La Vida Ahí Dice El Agua De La Vida Después Me Llego A la Escritura El Agua De Jesús Ven A Mí ¿Verdad? Y Nosotros Ya Tomamos Esa Agua Simbólicamente ¿No? Porque Aceptamos A Jesús Lo Que Hice Por Nosotros Por Eso Dice La Escritura Si Alguno Tiene Sede En Mí Y La Invitación También Para Los Que Están Mirando Es Aceptarnos A Jesucristo ¿Verdad? Y Pues No Vamos A Tomar Así Como Agua Pero Es Como Un Simbolismo ¿No? Y En Esa Es Escritura Bueno Cuando Dice Cuando Dice Que La Otra Parte Como Dice Que Correrán Ríos De Agua En El Interior De Uno Después ¿No? Pero Se Habla Del Espíritu Santo O sea Esta Esa 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 Ya Ya Mandó El Consolador Porque no estaba El Consolador Todavía Porque dice Anteriormente Esto hablaba Porque no venía Todavía no estaba El Espíritu Santo Porque Jesús No hubiera sido Glorificado Pero ahora El Espíritu Santo Está No sé si me está Entendiendo Pero Y con Las Con las Con eso También vino Jesús A cumplir La ley Y vino A cumplir La ley Esas Pues Que serán Profecías No sé Algunos dicen Que todavía La profecía De las Trompetas Todavía Todavía no se Cumple Porque dicen Que esto Cuando va a venir El Señor Jesús Dice Con voz De mando Con Trompeta Con Trompeta De Dios ¿Verdad? Es algo Interesante Pues vamos a Salazar Al Señor En esta noche Y la invitación No sé si Me entiendo Por eso se dice Que debemos Estudiar Debemos Descruir Las escrituras ¿Verdad? Y Todo es De él Para él Dice Vamos a Alvar Letro Vamos a Cantar Este canto Primero No sé No sé Si se lo Se lo Se lo Se lo Se lo Se lo Va Basando Pero no Es ese Que dice Va Basando Es otro Que dice Es como Un río ¿No se lo Sabe? Lo Vamos a Aprender Este 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 Estaría Uno Para que Los Los Niños Pasaran Para acá Al frente Para Para Hacer Una Mímica Porque Dice Cuando Alababan A Dios Este En las fiestas Alababan A Dios Y pues Si no sabes Alabar A Dios Es como Yo no sé No sé El hebreo ¿No? Pero es igual Que si yo Cantara Un canto Debe cantar Así No sé No sé Si se pronuncia Bien Pero lo Escuchaba Y me Me Gostaba ¿No? Y me Dice ¿No? No sé Estabas Cargo Así Como Dice ¿Por qué? Está Cantando En español Es algo Así Como No me No me Aprendí Bien La Precio Ahora Los Hijos De Los Hijos Cantan Al Rey Ahora Los Hijos Cantan Cantan Al Rey No sé No sé Pronunciar Pero así Más o más Lo que yo Escuche Es lo que Decía Ahora Eso es De Atum Bon En Shil La Me Leque Eso es Lo que Quiero Que Queden Nuestro Entendimiento Si no Cantábamos Con Un Entendimiento Lo que Estamos Haciendo Pues Así Vamos A Quedar Como No sé No sé Qué Cómo Anamá Vamos Amén No sé Si Nuestra Hermana Habla No Pero Es que Ella Sí Puede Hacer Como Es que Este Carto Tiene Como Algo Así Que Dice Dice Cuando Empece Dice Es Como Un Río Es La Lluvia Es Es Soplo Es Un Fuego Pero En el Coro Es Que Dice Vas a Hacer Como Un As Así Como Y Va Bajando Va Cayendo Va Soplando Va Partiendo Es El Espíritu De Dios Que Está Aquí Vamos Le Tiene Dice 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 Casi Casi Gracias por ver el video Es como un río, es la lluvia, es un soplón, es un fuego Es como un río, es la lluvia Es un soplo, es un fuego Es el Espíritu de Dios que quiere atraer Es el Espíritu de Dios que está aquí 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 ¡Gloria a Dios! 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 A este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre obvio, gente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre obvio, gente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre obvio, gente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar, Padre obvio, gente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar, 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 Jesucristo, bienven ¡Gracias! 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 Santo serüe, Espíritu Santo al reino de la presencia Con poder satura Todo nuestro ser Repirí tu santo Adeló tu presencia Con poder satura Todo nuestro ser Tú eres agua viva Fuerte inagotable Te quiero un consolador Con poder satura Tú eres agua viva Fuerte inagotable Te quiero un consolador Toma tu control Con poder satura Adeló tu presencia Con poder satura Todo nuestro ser Repirí tu santo Adeló tu presencia Con poder satura Con poder satura Todo nuestro ser Tu eres agua viva Fuerte inagotable Con poder satura 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 Fuerte inagotable Te quiero un consolador Toma tu presencia Toma tu control Toma tu control Tu eres agua viva Fuerte inagotable Te quiero un consolador Toma tu control Toma tu control Toma tu control ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y al lado de mí ofrecí que tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Y mi vida te hará, Señor, te hará, Señor, ¿dónde estás? Y mi vida te hará, Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Tú has sido precioso para mí, y al lado del templo estoy. Mi pensamiento eres tú, Señor. 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 Mi pensamiento eres tú, Señor, te hará, Señor, te hará, Señor, te hará, Señor, te hará, Señor, te hará. Mi pensamiento eres tú, Señor, te hará, Señor, te hará, Señor, te hará. Mi pensamiento eres tú, Señor, te hará, 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 Señor Mi pensamiento eres tú. 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El que cree en mí, como dice la escritura, el interior cobrará en ríos de agua viva. Dios es digno de darle la gloria a la honra y a la manza del mundo. Jesús es digno de darle la gloria a la honra y a la honra y a la manza del mundo, unos segundos, unos minutos, los sueños. Porque tú llegaste y probaste hoy, porque Él se entregó por ti. Porque Él se entregó por ti, aleluya. Te dio el agua de la vida. Te ha dado los ríos de agua viva del interior. Que es el Espíritu Santo. Si Jesús no se hubiera leído de la tierra, no estuviera el Espíritu Santo. Eres digno de ser alabado y glorificado. Aleluya. Aleluya. Oh, Santo. Oh, Santo, Santo. Me crezco Jesús. Ese es su palabra. Aleluya. no sé qué quiere ser el Señor en esta noche aleluya no sé si estás confundido no sé pero me va a hacer esto, aleluya no sé si tú miraste que todos los casos que tenía hablaban de esto y no es que yo los he buscado sino que él me lo dio no sé cuál es la confusión, aleluya, está algo aquí aleluya aleluya solo alaba y glorifícale tú eres digno aleluya santo, 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 santo aleluya 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 yo no sé cómo te sientas en tu casa aleluya ¿qué pasa? 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 terminando la transmisión tenemos en tu casa en el 715 de resumen no sé ¿qué pasa? no sé